Los populares de Castilla y León anunciaron que estarían muy representados en esa convención, como efectivamente parece que así fue, pero también muy menospreciados a nuestro juicio. Entendemos que los populares de Castilla y León no sabemos muy bien exactamente a qué han ido a la convención del Partido Popular, puesto que entendemos que han venido con las manos absolutamente vacías. Además, dada la circunstancia política, se podría resumir esta convención del PP en que la realidad no te estropee una convención. Con el tesorero del Partido Popular haciendo declaraciones en todos los medios, no hemos escuchado ni una sola explicación de los dirigentes del Partido Popular, pero además tampoco ni una sola propuesta para los ciudadanos de Castilla y León. Los socialistas nos hemos propuesto explicarle a los castellanos y leoneses lo que han supuesto los últimos cuatro años de la legislatura del Partido Popular, cuatro años de legislatura del PP, que han supuesto un retroceso de dos décadas en nuestra comunidad autónoma. En los próximos días, todos los cargos públicos del Partido Socialista van a recorrer, de norte a sur y de este a oeste, nuestra comunidad autónoma. Vamos a hacer actos de acción explicativa en todas las cabeceras de comarca. El pasado viernes mantuvimos ya una reunión con los coordinadores electorales de todas las provincias. En los próximos días daremos cuenta del volumen de actos explicativos con colectivos, con ciudadanos a los que les vamos a explicar cuál es el balance de estos últimos cuatro años de legislatura y, desde luego, cuál es la herencia que el Partido Popular nos deja a los castellanos y leoneses de estos últimos cuatro años, donde, desde luego, se han mostrado absolutamente incapaces. Desde el 1 de julio de 2011 al 1 de julio de 2014, Castilla y León ha perdido 56.432 habitantes, de los cuales 24.290 eran jóvenes menores de 25 años. En los años 2011 a 2013 se han ido de la comunidad 20.600 personas, casi 20 personas al día. El balance, la herencia del Partido Popular en esta materia, es, desde luego, desempleo, despoblación, desigualdad, desesperanza. Si hablamos de empleo, el Partido Popular comprometió estimular la creación de empresas. Hoy, en Castilla y León hay 7.036 empresas menos, 79.900 ocupados menos, 36.400 parados más, 118.179 parados que no perciben ningún tipo de prestación. Por tanto, el balance, la herencia que deja el Partido Popular de estos últimos cuatro años de legislatura, es pérdida de empleo, es pérdida de derechos, es empobrecimiento de la clase trabajadora. El Partido Popular comprometió también blindar los servicios públicos al inicio de legislatura. Y, desde luego, los datos cantan. El recorte acumulado en políticas de gasto social es de 2.447 millones de euros. En educación hay 912 millones de euros menos. En sanidad, 668 millones de euros menos. En fomento del empleo, 390 millones de euros menos. En servicios sociales, 304 millones de euros menos. O en vivienda, 173 millones de euros menos. El Partido Popular prometió blindar los servicios públicos. Pero, si hablamos del recorte de 668 millones de euros en sanidad, tenemos que decir que, además, se han aplicado el copago y el medicamentazo. Que se han incrementado las listas de espera quirúrgica en 42 días. Que hay 76.786 pacientes más en listas de espera de especialidades. Un balance y una herencia que deja el Partido Popular de estos últimos cuatro años de pérdida de la calidad en la sanidad, de reducción de plantillas y de una incoherencia absoluta. Porque yo quiero recordar que, mientras mantienen el canon de 70 millones de euros al año en el hospital de Burgo, siguen recortando en la sanidad pública. Este es el balance de un presidente de la Junta que no quiso serlo. Un comienzo de legislatura que, como les decía, comenzaba con el compromiso de la creación de empleo, con el compromiso del blindaje de los servicios públicos y que ha resultado ser un auténtico fracaso, con la consecuente sufrimiento de las familias de Castilla y León. Y estamos en condiciones de afirmar en este momento que finalizamos la legislatura con más paro, con menos población y con un Partido Popular de Castilla y León, asolado por los distintos casos de corrupción. Gracias por ver el video.